Luego de mantenerse un pronóstico reservado en la salud de varias de las personas que resultaron lesionadas por la explosión de cilindros sucedido al pasado 1 de octubre en el sector de Pozo 7, hoy se conoció la noticia del satisfactorio avance en la recuperación de la menor de 13 años que es atendida en el Hospital Internacional de Colombia. Llegó en estado muy crítico, se recibió en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, se hizo todo el manejo que necesitó. Hoy la pequeña de 13 años y su madre, quien la ha acompañado de cerca en su proceso de recuperación, cuentan la buena noticia de contar con vida y salud para seguir avanzando en lo que queda para lograr una recuperación total. Uno no se imagina estar en un hospital, pero de todas formas, desde el principio he pensado que con la ayuda de Dios se puede. La pequeña Mauren, con terapias constantes, logró escribir de nuevo, pese a que perdió algunos dedos de su mano, logró recuperar su voz, así como también la movilidad en su cuerpo. Las actividades que me ponían a cenar eran como hacer ejercicio, como hablar, pues me ponían a hablar para sacar la voz. El proceso de recuperación continuará en este centro médico de la ciudad de Bucaramanga, pero podrá retornar a su hogar, en donde con cuidados especiales volverá a su vida cotidiana.